Saludos a Oscar Soria, Pisa de Daimomach, Arizona, y de ganaderos de Hermosillo, Ligas Mayores y Ligas Mexígenas del Pacífico. Para invitarlos al evento que viene ya el primero de marzo en la capital solorense, en Hermosillo. Este medio maratón, sí, 21 kilómetros, gran actividad de competencia, pero también con distancias de 5 y 10 kilómetros. Inscríbanse en pistafista.com y pueden encontrar toda la información. La invitación a toda la comunidad de corredores para que participen, pero también los que tengan cierta afición o pasar un buen fin de semana de convivencia con la familia, con muchas personas que estarán confinientes. Primero de marzo, en este evento organizado por ScoreMX, por Grupo Larza y por los Daimomach, Arizona. Ahí estará, entre otros, la misma mascota del equipo de los Daimomach, Acompañándonos ese próximo primero de marzo. Los esperamos.